A mí, la verdad es que es un tema que también me ha llamado la atención, porque en temas violentos puedo llegar a entenderlo, ¿no? Pero, claro, a mí me hace gracia muchas veces como esta gente, que es muy... Viva el orden y la ley, viva la policía, y luego, pues bueno, la verdad es que a muchos tienen a veces contactos policiales, pero a veces se sorprenden cuando los detienen, están como indignados, pero ¿cómo me haces esto a mí? ¿No? O con el tema de la prostitución, en plan de que a veces estén muy metidos en redes de trata, y dices, es que esto va bastante en contra de muchas cosas de las que tú dices, porque a veces no son solamente de extranjeros o extranjeras, que también es peor, ¿no? El caso paradigmático de José Luis Roberto Vaquero. Bueno, ese sí que puedo decir que dentro de todos esos mundillos se le consideraba escoria. Sí, 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 sí. ¿Quieres que irte al mundo hooligan de Valencia, que eso es delincuencia? Eso es como si hablamos, o sea, el mundo hooligan de Valencia es como si hablamos de los Latin King o los nietas. Es un grupo criminal. Es que ya ni siquiera podemos hablar de un grupo, de una banda. Es un grupo criminal en sí mismo. Y en estos círculos, o sea, nadie, yo me acuerdo de una vez atrás, creo que se llamaba Plataforma Eñe, creo. Sí. Que era España 2000, Democracia Nacional, no sé, no me acuerdo, estoy hablando un poco de... Y alternativa española. Y nos ofrecieron a nosotros, Alianza Nacional, ser partícipes y, vamos, o sea, pusimos el santo en el cielo. Pero, ¿cómo se ocurría solo, o sea, pasar por la cabeza de nosotros acercarnos a España 2000? O sea, de hecho, nosotros yo creo que preferíamos al Partido Comunista antes que España 2000. Y no estoy exagerando, ¿eh? O sea, había como una élite dentro de la élite, ¿no? Ostras, sí, sí, sí. Como una especie de... Es que yo explico mucho que había... Es que yo lo vivía así. Y entonces en mi libro lo explico así. Están los hooligans por un lado y luego están lo que yo llamo, pues, juristas, pero podría llamarles, pues, los más políticos, los que sí sabían lo que defendían, básicamente. Y yo, hooligans, los que me he encontrado, igual si, yo que sé, en mi vida me habré cruzado con 500, pues conocía a uno que... No exagero, ¿eh? No estoy engordando la cifra. Uno que sí sabía lo que defendía. Y era, además, coincidía que era una persona cero violenta, que simplemente, pues, le gustaba el fútbol, se iba y viajaba con su equipo. Y era un tío bastante tranquilo. Y ese sí, tal. Y los más violentos, olvídate de tener un debate con ellos de sus propias ideas. O sea, es que olvídate. Es interesante esa diferencia entre radicalización violenta y no violenta, porque, claro, muchas veces tendemos a meter a todo el mundo. Bueno, de hecho, ellos hacen un poco lo mismo, ¿no? Progre es todo prácticamente lo que no son ellos. Y a veces nosotros caemos un poco en ese error. Fachá es todo lo que podemos, lo que es desde Vox hasta devenir europeo, por ejemplo. Y en verdad hay un montón de diferencias, no solo a nivel ideológico, sino a nivel de pensamiento y estructura mental. Y yo creo que es muy importante entender. De hecho, a nosotros en Al descubierto nos han dicho muchas veces, ay, ¿y por qué Vox no son nazis? Y por qué, dice, hombre, hay que llamarle las cosas por su nombre. Eso no quiere decir que estemos blanqueando, sino que intentamos entender lo que queremos combatir y hay que hacerlo de la manera correcta con todos los errores que podamos cometer, evidentemente. Pero yo creo que es importante entenderlo y, bueno, por eso aquí traemos mucha gente que aporta cada uno su visión. Y la tuya me está pareciendo, vamos, yo creo que bastante interesante porque además lo ha vivido. Y alguien que ha vivido algo, pues bueno, se me puede aportar un prisma que es interesante. De hecho, una de las dificultades que yo he visto también y que de hecho, leyendo un poco sobre asociaciones y personas que se dedican un poco a intentar desradicalizar a la gente, ¿no? Como Exit, en Alemania o en Reino Unido, que una de las dificultades es una cosa que tú has comentado mucho, que la persona, digamos, radicalizada solo se rodea de aquella información y de aquellas personas que confirman sus sesgos, ¿no? Entonces, claro, solo leen literatura nazi, solo se relacionan con gente nazi, en este caso. Y claro, incluso cuando se dan cuenta de que a lo mejor empiezan a darse cuenta de que no quieren estar ahí, hay una dificultad añadida, que es lo que, por ejemplo, te ha podido llevar a ti a utilizar otro apellido, ¿no? Hay una cosa que tú, igual que cuando te radicalizas, no sabes que te estás radicalizando en ese momento, pues puedes decir... Sí, es verdad que han sido momentos muy bonitos de chavales jovencitos que se me han acercado a raíz de las charlas y me han dicho que han sido capaces de identificar ese proceso. Decir, ostras, David, pues escuchándote, la verdad es que esto de los sesgos y tal me he dado cuenta de que yo estaba cayendo en ello y gracias porque ahora, pues, claro, es que al ser consciente ya cambia la película. Claro, claro. Esa persona ya puede reaccionar, ¿no? Claro. Y cuando te radicalizas, como no sabes que estás radicalizado, tampoco eres consciente, ¿no? Lo que sí ocurre, y es una cosa muy interesante, es que aunque tú no te des cuenta como el bucle en el que tus colegas y tú estáis metidos está muy bien definido, suena de una... tiene una frecuencia muy determinada, en cuanto haces un pico, suena raro y es como que llamas la atención y la gente se te queda mirando, ¿no? Y, por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, la famosa mezquita de la M30 de Madrid, que de ahí salió una célula de yihadistas, la brigada Landalus, pues cuatro pirados de estos, pirados como yo, o sea, que no suene muy soberbio, que están ahí quedando y hablando de sus cosas y sus movidas y un buen día, uno de ellos, pues, se presenta con un libro en la mano, ¿no? Que critica al Corán o algo así. Dice, camaradas, me he leído este libro y la verdad es que yo no veo nada. Claro, aquí lo que dice el profeta. Claro, tú imagínate la cara de los otros tres. ¿Qué cojones estás diciendo, no? Pues eso me pasó a mí. Eso yo, en cuanto, pues, fui capaz de romper una sola de las falacias, ya suenas diferente. Ya, tú no te das cuenta, pero ellos sí se dan cuenta, ¿no? Hostia. Y ya es como que yo me acuerdo, ¿no? Que uno me lo llegó a plantear, uno de mis mejores amigos, me preguntó directamente si ahora votaba a Podemos, ya directamente, o sea, porque de la noche a la mañana ya votaba a Podemos, ¿no? Sí, además me desgracias que vengan fuera. O sea, aunque tú no quieras, ellos te empujan. Es como que ya no eres de ellos, ya no te identifican de ellos, son súper puristas. Es lo que determina lo que es una secta y lo que no. O sea, porque mucha gente me lo pregunta a menudo, ¿no? Y, joder, entonces la línea de lo que es una secta, porque al fin y al cabo, había gente que me decía, joder, es que el ejército también es una secta. Claro, pero es que si te sabes del ejército, nadie te va a boicotear o te va a ir a perseguir a tu casa. No es una estructura sectaria, pues, por otros muchos motivos, pero ese es uno de los más determinantes. En el momento que sí sales, te conviertes en un enemigo. Pero aunque tú no quieras salir, porque yo no quería salir, yo me sentía 100% vinculado, aunque sonase ya raro, tú ya es como que has traspasado una línea para esa gente. Y son ellos los que te ayudan a desradicalizarte. Al principio, claro, insisto, es un proceso muy complicado, porque tú luchas contra ello, tú no quieres, tú es... Aún no eres consciente de que estás metido en una estructura psicológica que te ha estado sorbiendo el cerebro y la libertad de toda tu vida, pero ya en el momento que sí haces clic, que es cuando sacas un pie fuera y puedes hacer así y verlo y decir, hostia, que he estado ahí. Ahí es ya cuando te vas a tomar por culo psicológicamente. Ahí ya empiezas en un... porque claro, tu mente está acostumbrado al dogma y la incertidumbre es como que... no, o sea, eso no sabemos gestionar eso. Claro. Y cuando va... o sea, es como que... Yo esto lo explico en las... les pongo la traspas en el instituto de las películas de dominó cayéndose, que ya no se puede parar. O sea, una vez empieza el proceso de radicalización, no se puede parar, o sea, ya es imposible, superados determinados niveles. El proceso de radicalización es igual, tampoco se puede parar. Y es jodido porque tú luchas contra ese proceso, o sea, tú no quieres desradicalizarte. Y este es un tema sobre el que yo más he debatido internamente conmigo mismo, con otros chavales en vías de desradicalizarse, y es si merece la pena. Si hay que desradicalizar a la gente. Y yo no lo tengo claro, porque a mí casi me mata, literalmente. Y no estoy... o sea, no es una exageración, no estoy hablando en sentido figurado, casi me mata. Y como yo, muchos otros. Muchos otros que, bueno, pues cuando tu forma de entender el mundo se cae, es que es difícil de explicar, ¿no? No es solo tu forma de ver el mundo se cae, sino que tú también te caes. Porque una persona que está radicalizada no sabes dónde termina, o sea, no puedes separar el discurso que tiene de la persona que es. Esta fue una pregunta de las que más daño me hicieron, daño en el sentido de guau, ¿no? Que luego a partir de ahí también me ayudó mucho. Que fue una amiga de Madrid que me dijo, David, a ti si yo te quito tu ideología, ¿qué tienes? Joder. Y hostia. Eso fue de las mayores hostias. Ay, claro, me la plantearon en un momento que yo ya estaba en un proceso de deconstrucción. Claro. Y esa pregunta me hizo polvo, o sea, me destrozó totalmente. Porque dices, es que no hay nada, no hay nada, nada, cero. Ni ocio, ni amistades, ni a mi familia la había abandonado, porque claro, eran unos borregos que los judíos les habían comido el coco. Estaba todo condicionado, todo. No había nada absolutamente que no estuviese influido por la cuestión ideológica. Y claro, cuando te das cuenta de eso, tienes dos opciones. Solo dos opciones. O volver hacia atrás, que yo lo entiendo. O sea, yo la gente que decide seguir en ese mundo, pues lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que desde fuera se le haga bola a la gente, pero es que lo entiendo. Hay que estar ahí para entenderlo. O tirar por el camino de... No sé cómo llamarlo. O sea, si el de Frodo y sus compañeros fue jodido, este es como 50 veces peor. O sea, claro, además hay mucha gente que no perdona, que no se imaginan el daño que hacen, ¿no? La famosa frase de cerdo una vez, cerdo siempre. Es como que te obliga a seguir radicalizado. O sea, esa gente es como que te... Cuando alguien se asoma y ve eso, de cerdo una vez, cerdo siempre, dice, vale, vale, tranquilo que sigo donde estoy. Y a mí lo que me ayudó fue la reacción post Jordi Evole, que fue de... Se me saturaron las redes sociales con muestras de apoyo, de respaldo y de cariño. Llega a ser al revés. Y yo no estoy aquí hablando con vosotros. Yo estoy en Alianza Nacional pegando carteles o en Vox o... Es que lo de crear un contexto y una red de apoyo que te ayude, eso es fundamental y es lo que hacen, por ejemplo, estas asociaciones como Exit, de generar un espacio de apoyo. De apoyo y de no perjuzgar y de... Porque claro, mucha gente sí que es verdad que incide en el tema... Es una cosa que yo te pregunté en la primera entrevista que te hice y que luego posteriormente me arrepentí, que también te hizo Jordi Evole, porque no tenía nada que ver con el tema, pero era simple morbo. Que es el tema de cuál es tu ideología política ahora. Y en realidad eso es lo de menos. Porque al final lo que yo creo que importa es el hecho de haber salido de ahí. Luego ya construirás tu identidad en un discurso político u otro. Pero entender conceptos como la desigualdad estructural, entender conceptos que te han permitido ver las cosas de otra manera, ya es todo un logro. Y es un coste psicológico que yo creo que... Bueno, lo hemos hablado alguna vez. Que joder, es que es muy bestia. Y coño, con eso ya hay bastante, ¿no? Creo yo. Si ves a una persona, que yo lo he visto, que está donde he estado yo, o en otra coordenada, le hace clic en la cabeza y automáticamente está defendiendo el discurso contrario, está exactamente en el mismo punto. O sea, ni se ha movido. Aunque suene distinto, aunque suene... Si antes decía Helgiler y ahora dice putos nazis, está exactamente en el mismo punto. Es que no se ha movido ni un milímetro del suelo. Sigue exactamente metido dentro de la burbuja, de esa plataforma psicológica, de yo veo la verdad, yo lo tengo todo claro, los demás son unos borregos. Lo que pasa es que ha cambiado tres palabras. Ya está. Muy interesante, la verdad. Mira, tenemos varias preguntas por el chat. 090 nos dice, supongo que también habrás conocido extremistas de, digamos, la ideología contraria. Fanáticos bolcheviques. Que bueno, que es posible, ¿no? Pero es verdad que, bueno, el materialismo histórico va por otro lado, pero bueno, la fanatización yo creo que también. Luego nos pregunta J. Maestro, ¿qué opinas de Roberto Macri de Frente Obrero? ¿Cómo de lejos están de la burbuja en la que tú estabas? No voy a opinar al respecto. Vale. Solo con eso ya nos hacemos una idea, ¿no? De por dónde va. Vale. No opino. Perfecto. Vale. Pues, bueno, entonces, esta es un poco igual. ¿Qué te parece España Bola? Que bueno, es una cuenta nazi. O sea, tampoco creo yo que... Sí, bueno, supe de su existencia por la entrevista que le hizo Jordi Évole a Macarena Olona. Claro. Y yo no, vamos, yo como no tengo Twitter, no me entero de la mitad de las cosas. Haces muy bien. Pero... Te lo he dicho antes, entre bastidores. Haces muy bien. Sí, sí, no. La salud mental es muy importante. Y, bueno, pues no hay mucho que opinar. Claro, no, no. Es una cuenta que a mí me habría molado, pues mucho, seguramente. Seguro, además, porque nosotros creemos que el que está más detrás no es más de Vox que otra cosa, porque lo que hace es juntar cosas abiertamente fascistas con mucha publicidad pro Vox, también con Trump, ¿no? Y tal. Y mucho malismo, ¿no? Es decir, ahí reivindica, por ejemplo, es en plan de hay un vídeo, ¿no? Que tiene de lo mejor de los cuentos es el malo, ¿no? Y entonces sale Franco y luego los soldados y el ejército, o sea, que no es en plan Y vídeos de Hitler, o sea, no es nada sentido. para intentar la historia, ¿no? Si no, no, nosotros somos lo que somos y a por ello. A ver, nos dicen también por aquí, Ming-Mig, ¿Cedade o devenir europeo son sectas? ¿Otos consideras sectas? Pues fíjate que yo los calificaba de sectas siendo nazi. O sea que... O sea que... Tela, ¿eh? Tela. Tela, ¿no? Madre mía. Bueno, yo una preguntita que me surgió el otro día, porque claro, investigando también todos estos temas, de todo el tema de alguna vez lo hemos comentado, ¿no? De Exit, ese tipo de asociaciones. También ha pasado lo que te ha pasado a ti, le ha pasado a otra gente. Hay un caso muy particular en Alemania, un chico, ahora no recuerdo el nombre, Yago Berger se llamaba, que es un caso muy parecido al tuyo, solo que hace ya más años, que estuvo como... como 20 años, también, o, bueno, X años, además, resumiendo cargos de grupos nazis y demás. Escribió también un libro que se llama Memorias de un ex nazi, solo que está en alemán y con otra historia, ¿sí, igual que el mío? Sí, 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 es increíble. Sí, sí. Y, bueno, el contexto era muy diferente porque él estaba en grupos nazis de la República Democrática Alemana, con lo cual... él vivió años chungos, sí. Exacto. Y él, una de las cosas que menciona es que la policía o las autoridades intentaron, de alguna manera, utilizarlo a él para sacar información de grupos nazis y demás, y, bueno, en Alemania el partido que de la época que seguro que fue donde militaba él era el NPD, que creo que ya no existe. ahora se llama La Patria. ¿Eh? Se han cambiado el nombre, ahora se llaman La Patria. No, ni idea. Y la policía sí que intentó ilegalizarlos un montón de veces, lo que pasa es que en el juicio fue súper escandaloso porque todas las acciones criminales que había cometido el partido o que tenían pues para acusar al partido habían sido llevadas a cabo por los propios policías infiltrados. Fue como que el juez decía pero vosotros sois subnormales o qué problema tenéis. Y no, no pudieron ilegalizarlo por eso. Pero a ti eso te ha pasado, alguien ha entrado, por ejemplo, contratar contigo, claro, eso es un momento delicado porque tú, por ejemplo, cuando publicaste el libro, una manera de protegerte era precisamente cambiar algunos nombres, pixelar fotografías, cambiar... Yo no he vendido absolutamente a nadie, sí. Claro. Y es una cosa que te has planteado... Claro, eso, cómo lo recibes, cómo convives con eso, cómo lo... Pues claro, entiendo que habrás visto cosas en esos grupos que no estarán bien, pero por otro lado, pues es peligroso, ¿no? Es decir, es una tesitura un poco... Eso te dirá. Yo esto lo tengo muy claro. O sea, yo no estoy aquí para combatir el fascismo. Yo estoy aquí para ayudar a personas. Ya está. Y ese es mi cometido. Vale, vale. Mi prioridad es ayudar a todas las personas que yo pueda. Estén metidas en ese mundo o no lo estén. O estén en vías de meterse. Si tú quieres considerar que así estoy luchando contra el fascismo, bueno... Hombre, yo diría que sí. Pero a mí es... Me la suda. Totalmente. Yo diría que sí. Es una forma como cualquier otra, creo yo. Tú tienes esa. Pero yo diría que sí. Vamos, cada uno lo hace como... como considerar con las herramientas si quiera. Yo lo considero así, pero... O sea, al final, el nombre que le pongamos yo creo que es lo de menos. Aquí cada uno contribuimos de alguna manera y de hecho, ayudar a personas en sí mismo está bien. Yo si ahora adquiere un discurso donde estoy señalando todo el rato porque tú piensa que yo tengo dentro de la cabeza información que puedo arruinar vidas enteras si quiero. Si quiero. O sea, puedo empezar a soltar por la boca cosas que... O sea, es que además me quedo solo. Estoy grabando vídeos durante dos meses igual de datos, personales, de grupos, de organizaciones, de asociaciones, cosas chunguísimas, además, súper turbias. Y no lo hago porque si lo hiciese, los que están ahí en la zona gris ya no me van a escuchar. Ya me van a identificar como un enemigo y se acabó. Ya no voy a llegar a ellos. Entonces, ¿qué consigo aquí? Que Antonio Maestre me aplauda. A mí me la sudan esas cosas. Sí, sí, sí. No, no. Muy interesante el enfoque. Una curiosidad que me había dado leyendo la historia de este chico y dije, hostia, pues voy a preguntarle por el claro. En su momento, cuando lo estuvimos comentando, lo pasamos un poco así por encima, pero claro, es complejo de asumir esa posición. Pero, a mí me... Y te iba a decir sobre esto. Cuando estabas dentro de grupos nazis, es decir, porque los nazis intentan defender que son la tercera posición, ¿no? Hay algunos que se lo creen o bueno, o dicen que se lo creen. Yo he reído, he visto a otros reconocer que son abiertamente la extrema derecha, ¿vale? Las menos veces, a veces en chats secretos, es decir, a veces en chats que se suponía que nadie los estaba viendo y a veces incluso que tenían contactos con los conservadores. Que esto depende mucho del país, ¿no? Porque hay países donde los conservadores se alejan un poco más aunque reconocen que los pueden alejar, aunque reconocen que los pueden usar. Otros en los que ha habido un contacto histórico que los han seguido utilizando y otros, pues bueno, pues donde hay otra situación, ¿no? Entonces, tú aquí eso, ¿cómo lo viviste desde tu experiencia personal? Oye, es decir, ¿quiénes tienen claro que tienen que destruir a la izquierda o cómo? Un segundo, por aquí dicen en el chat, Antonio Maestro tampoco nos queda bien tranquilo. Antonio Maestro fue quizás la tercera entrevista que se me puso sobre la mesa y me negué. Creo que es el único con el que me negué a hacer una entrevista. Ostras, joder. Aquí hay opiniones divididas, pero bueno. Pero bueno, ya está, es una simple cuestión de si me preguntas por qué, pues porque me cae mal. Simplemente por eso. Es irrespetable. Ahora me preguntas si me volvería a entrevistar con Jordi Évole también te diría que no. Vamos, ni con un palo atado a otro palo. Yo pensaba que Jordi Évole era de otra forma cuando me entrevisté con él. Pero bueno, el tema de la tercera posición se refiere sobre todo a la cuestión económica. Sobre todo. Es como que tú ves el mundo en... Y esto además encaja con la percepción de o blanco o negro. O sea, el mundo es comunista o es capitalista. Fin. Joder. Entonces es como que nosotros somos la tercera posición. Somos como pues otra doctrina económica que está proscrita pues porque nos libera tanto de las cadenas marxistas como de las cadenas capitalistas. Spoiler. los que dirigen el marxismo y los que dirigen el capitalismo son... Capitalistas. ¿No? ¿Nazis? ¿Judíos? ¿No? Sí. Son como las dos pinzas de la dominación mundial. Si no lo dominan por el capitalismo lo dominan por el marxismo y si no lo dominan por el marxismo lo dominan por el capitalismo. Y estaba perseguida pues por eso, ¿no? Porque se oponía a la forma judía de hacer las cosas que es como lo decíamos nosotros. ¿Qué ocurre? Que tú cuando te haces... O sea, esto lo reconoce Hitler en el Mein Kampf. Esto, claro, yo cuando era nazi no lo identificas. Ahora sí, ahora soy capaz de... Joder, pero si lo está diciendo él. O sea, ¿cómo se me pudo pasar? Claro, porque cuando te está radicalizando no estás a esas cosas. Y él reconoce que se hizo antimarxista no leyendo a Marx, sino leyendo panfletos antimarxistas. Claro, esos panfletos antimarxistas ¿por quién está escrito? Pues por capitalistas, básicamente. Entonces, la doctrina económica del Tercer Reich es verdad que no era un ultraliberalismo como el que hay ahora, pero sí se podría definir como un capitalismo de Estado. Claro. Como un liberalismo light. Claro. Es como que era liberalismo pero al Estado se le permitía pues cierta intervención, ¿no? Sí. Y esto, claro, esto se lo explicas a un nazi y le estalla la cabeza. De hecho, yo identificaba este discurso como discurso del sistema, evidentemente. Porque el judío es el maestro de la mentira y siempre mezclará una verdad con tres falsedades y aquí intenta hacernos creer que nosotros somos capitalistas. Pues que verdaderamente sí que lo sois. Es que es así. Y, joder, tú analizas la historia. Claro, yo leía libros, por ejemplo, tenía uno que era, me lo sabía prácticamente de memoria, que es uno de los que llevo aquí tatuado, León de Grel. Era un libro que se llamaba Hacia el tercer Reich, que es como el que te explicaba cómo los nazis pues fueron ganando poquito a poco porciones de poder hasta ganar las elecciones que verdaderamente sí que consiguieron que les votasen millones y millones y millones de alemanes. Pero lo que no dicen esos libros es que, por ejemplo, el primer ministro de economía del tercer Reich, de los nazis, el primero ya, era un liberal, se llamaba Halmar Sachs y además fue un tío que estuvo traicionando al partido nazi prácticamente desde el principio. Los nazis confluyeron a elecciones antes de llegar al poder, estamos hablando de 1930, o sea, solo tres años antes de hacerse con el poder absoluto, en plataformas, igual que nosotros hacíamos EÑE o la España en marcha con diferentes partidos, ellos iban con los liberales, con el partido liberal. O sea, evidentemente no iban con los comunistas. Bueno, eso con matices, eso podríamos matizarlo. Sí, hay algunos momentos... Sí, sí. Pero esto se lo explicas... Vamos a ver, tío, pero tú sabes lo que es el... Se llamaba el frente Harbour, creo, porque es un tratado que firmaron con los liberales en una ciudad que se llama Harbour. Y se lo explicas y no, 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 es que no lo van a aceptar porque eso rompe totalmente el discurso de distinción que tienen ellos para separarse de los demás, ¿no? Cuando les haces ver que la doctrina económica que tenían ellos no era tan especial, no les estás diciendo que la doctrina económica nazi no era tan especial. Les estás diciendo que ellos no son tan especiales y por eso se lo toman tan a la defensiva y no van a dar el brazo a torcer porque están ellos en tela de juicio, no su ideología. Este es el tema. Es que a más Mussolini... Sí, 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 sí. A más Mussolini lo mismo, cada partido de extrema derecha o nazi o fascista ha hecho lo mismo, se ha liado con las élites capitalistas y con la ideología liberal para asumir el poder y hacer, pues es un capitalismo de Estado, un capitalismo controlado, pero el capitalismo al fin y al cabo para las grandes empresas que se han forrado con el régimen. Hubo un Notas que los bolcheviques lo expulsaron de Rusia, bueno, de la Unión Soviética, que era un... El Notas controlaba todo el petróleo de allí, de Rusia, antes del triunfo de la revolución de 1917, ¿no? y el Notas, y el Notas, como estaba, pues, seguía teniendo mucho dinero porque tenía negocios, bueno, esta gente tiene negocios por todas partes, como quería vengarse de los bolcheviques, financió desde el minuto uno a los nazis, evidentemente, y esto no... Esto un nazi no... Esto es discurso de los judíos, obviamente, es imposible que acepte esas cosas. Claro, claro, si es que, es decir, son cosas que el daísmo se niega, ¿no? Es decir, porque ahora mismo hay mucho revisionismo. Por eso se llama negacionistas. Claro, claro, claro. No, 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 no.